Fernando Villavicencio entregó el informe de posiciones, lo hizo personalmente luego del inconveniente que se generó en su comisión por no pedir la prórroga del informe final y que significó la renuncia de la secretaria de la comisión. Este juicio no se cae, el país tendrá un juicio político, justamente la posición es recomendar el juicio político y la censura de Pablo Selly de la Torre. Este informe de posiciones es un poco salvar el barco, salvar los muebles en torno a este error que ha cometido la secretaria de la comisión de fiscalización. La noche del miércoles la comisión se reunió y allí Fernando Villavicencio sufrió un revés cuando propuso que se tome en cuenta la información del informe que por error administrativo no pudo ser aprobado. Si aquí hay un expediente que no es un informe, puedo adoptar esa como mi posición, que los demás colegas digan estamos de acuerdo con esa posición, también es mi posición. No podemos tomar como ciertas una sola postura y adherirnos o no. Debemos analizar las posiciones de cada uno de ustedes, pero no hay necesidad de mociones, porque aquí no estamos votando informes ni nada, eso es ilegal. Después de no dar paso a la moción de Villavicencio, los asambleístas empezaron a exponer sus criterios. De las seis causales que se plantearon, la mayoría de los asambleístas coincidieron en que en cuatro Selly incumplió sus funciones. Como por ejemplo el contrato con HDC Producciones de Daniel Salcedo. ¿Por qué este contrato se suscribió en plena violación de la ley? Lo que pasa es que muchos de los funcionarios y a la cabeza Pablo Selly de la Torre llegó a pretender ocultar todo lo que se había hecho al interior, pero los mismos funcionarios y los funcionarios lo delataron. El informe debe ser socializado antes de pasar al pleno de la asamblea. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Gracias por ver el video.